Secretarios y trabajadores de centros nocturnos se manifestaron este viernes en contra de la resolución del Ministerio de Interior y Policía que prohíbe la venta de bebidas alcohólicas después de la medianoche en la provincia de Santo Domingo. Carolina Oliaga nos tiene los detalles desde las inmediaciones del Palacio Nacional. Buenas tardes, Carolina. Gracias a una caravana de vehículos, motores y caminando, los manifestantes se trasladaron desde el municipio de Santo Domingo Este hasta el Ministerio de Interior y Policía y posteriormente a las inmediaciones del Palacio Nacional para exigir que se anule de forma inmediata la resolución. Ya que nos está afectando tanto al motorista, a la que vende fritura y a cada uno de los empleados, a cada uno de los centros nocturnos. Todavía yo tengo cuatro meses de local, de la pandemia. Todavía cuatro meses que lo enseño aquí, de local. ¡Ay, queremos trabajar! ¡Ay! En medio de consignas como las de que nos dejen trabajar, Navidad con hambre y basta del abuso, los dueños de los centros de diversión y empleados reiteraron que con la medida el gobierno no logrará aplacar la ola delictiva que dijeron a ropa a la sociedad. Estoy lleno y indignado porque lamentablemente no nos dejan trabajar, no nos dejan trabajar. Y ahora llegando la Navidad, tenemos que dar doble sueldo y ustedes quieren quitarnos nuestro horario. Y no es verdad que vamos a aceptar que porque ellos no saben manejar la situación, tenemos que pagar nosotros, la gente honrada y de trabajo. Nosotros pagamos impuestos, pero es para que ellos nos cuiden y nos garanticen la seguridad las 24 horas del día. Durante la manifestación, las inmediaciones del Palacio Nacional, así como la entrada de la sede del Ministerio de Interior y Policía, fue colocada una barra de contención militar que impidió la entrada de los manifestantes. Tanto los dueños de los centros de diversión como los empleados advirtieron que de no ser escuchado su reclamo, marcharán la próxima ocasión a la Plaza de la Bandera. Es todo de mi parte, vuelvo con ustedes. Carolina, gracias. Ahora nos vamos a Asua, donde la ADP montó una vigilia en el Parque Central de esa provincia en demanda de contratación de más profesores. Nuestro compañero Héctor Abreu nos amplía los detalles. Adelante. Gracias, buenas tardes. Como ustedes han adelantado. Como parte de un proceso de lucha, los profesores montaron una vigilia la mañana de hoy aquí en el Parque de la Ciudad. Para denunciar a las autoridades la falta de maestros. En forma de vigilia, reclamando la completación de la matrícula de los docentes del municipio de Asua. La mayoría de los centros educativos de aquí en Asua carecen de maestros. Carentes de personal administrativo y eso entorpece el trabajo de los docentes. Por ejemplo, en la escuela Quisqueya, Barrio Quisqueya 1, los maestros son los que tienen que estar barriendo las aulas porque faltan personal administrativo. Los profesores que mantienen la docencia semi-paralizada y se encuentran en una vigilia aquí en el Parque Duarte de esta ciudad, denunciaron que más de 30 escuelas no están recibiendo el almuerzo escolar. Un pliego de demanda que todavía, le digo, la primera no ha sido respuesta. Tenemos 36 centros educativos que no está llegando el almuerzo escolar. Los profesores mantienen la docencia semi-paralizada en este municipio y adelantaron la mañana de hoy que a partir de lunes tomarán otras medidas. Esta es toda la información que tengo desde Aso de Compostela. Ahora yo retorno con ustedes al centro de noticias. Héctor, gracias. Continúan llegando las ayudas a las personas afectadas por las fuertes lluvias, aseguró la alcaldesa Carolina Mejía durante una visita al barrio Los Platanitos del Distrito Nacional. Dijo que entre los aportes estarán la limpieza de las cañadas y la entrega de camas, estufas, madera y zinc. Dentro de la inmensa tristeza que hemos sentido por las pérdidas valiosas de vidas humanas que tuvimos, hay algo que debemos resaltar y es algo que también hemos visto, y es el trabajo comprometido y de corazón de tanta gente valiosa. Mejía también indicó que las autoridades de la alcaldía del Distrito Nacional continuarán recorriendo todos los barrios de la capital hasta que todo vuelva a la normalidad. Nos vamos ahora a Colombia, donde las lluvias continúan causando estragos, con un balance de 36 barrios inundados y unas 5.000 familias damnificadas. Nuestra Alianza Informativa Latinoamericana nos presenta en la siguiente historia en exclusiva. 36 barrios de Riohacha fueron reportados con emergencias por las autoridades debido a las lluvias registradas en las últimas horas. Nuevo Horizonte y La Mahayura son dos de los sectores más afectados y en zona rural de la capital Guajira, las mismas comunidades guayú lanzan un SOS para pedir atención de los organismos de socorro. En máxima alerta se encuentra el departamento de Santander por la creciente de los ríos Chicamocha, Chartas, Suárez, Magdalena y Lebrija, que amenazan con desbordarse por los fuertes aguaceros que no cesan. En Bucaramanga, unas 60 familias del barrio Miramanga deben evacuar sus viviendas porque están a punto de colapsar. De acuerdo con la Oficina de Gestión del Riesgo de Santander, no hay capacidad para atender todas las emergencias y urge maquinaria para reparar los daños que dejan las lluvias en 57 municipios de la región. La vía principal desde Cali hacia el municipio de Candelaria, Valle del Cauca, se encuentra cerrada como consecuencia del desbordamiento del río Cauca en este sector, pues superó los 10.4 metros de altura, tapando el corredor vial. Las autoridades piden tomar vías alternas. En toda la capital del valle hay alerta naranja ante el aumento del caudal. En el corregimiento de San Cristóbal y Medellín, las lluvias terminaron de dañar la vía que comunica el sector El Patio. Unas 60 familias están incomunicadas y no pueden sacar sus productos. Las familias piden intervención urgente de los organismos de socorro, puesto que cada día con las lluvias se empeora la situación. Como ríos, terminaron varias calles de Bogotá por las precipitaciones de esta tarde que inundaron varias vías de las localidades de Chapinero, Teusaquillo y Engativá. La cantidad de agua y granizo que cayó sobre la capital rebosó la red de alcantarillado. Esta fue la situación entre la carrera séptima y la carrera 13 con calle 53, que reportaron varios ciudadanos a través de sus redes sociales. La situación también fue crítica en la calle 80 con carrera 20B por la inundación en el deprimido. La movilidad colapsó en la ciudad. Retornamos al país donde durante el acto de lanzamiento de la Semana Mundial del Prematuro, la Sociedad Dominicana de Neonatología destacó que los nacimientos prematuros son la principal causa de muerte infantil en el mundo, pudiendo afectar al 35% de los bebés que nacen antes de las 37 semanas y con un peso menor a las 5.5 libras. Como sociedades especializadas, todos estamos llamados a mejorar las condiciones en las que nacen los niños, pero antes de que nazcan, en la consulta prenatal y quién se embaraza y cuándo se embaraza. Los galenos dijeron que el costo de cada intervención neonatal oscila entre los 8 mil y 10 mil dólares. Un hombre que se freía chicharrones en un comedor ubicado en la carretera Sánchez en la comunidad del cruce de Ocoa, falleció la mañana de este viernes de manera accidental cuando cayó dentro de un caldero lleno de aceite y manteca caliente. La víctima es Julio César Fermín, de 37 años, quien residía en el cruce de Ocoa. ¡Qué tragedia! Y les recordamos que puede seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba SN24horas. Allí podrá informarse de forma ágil y rápida de todo nuestro contenido. También en nuestra cuenta de Twitter puede encontrar la pregunta del día de hoy. El presidente Abinader calificó de inaceptable el pedido del alto comisionado de la ONU para que RD no reporte a los haitianos ilegales. Queremos saber, ¿qué opina usted? Recuerde utilizar el hashtag Opina SIN. En breve estaremos presentando sus comentarios. La policía identifica a grupo de motorizados que asaltó a otro motorista en Santiago. Con marcha, vestidas de novia, piden cese de violencia contra la mujer. Y más adelante, Rusia retira a más de 30.000 soldados de región ucraniana. Aquí, un reporte en exclusiva. Los números ganadores del sorteo de Leitsa, Quiniela Palé, 42, 95, 21. Vega 3, 19, 22, 34. Loto Pool, 3, 4, 7, 10, 13. 323 millones acumulados para este miércoles. 123 de la Loto y del Loto Más y 200 del Super Loto Más. Leitsa, tu única Loto, la fábrica de millonarios. Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Noticias SIN.